La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Alicante, Ana Barceló, ha presentado este miércoles ante Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra el alcalde Luis Barcala por presunta prevaricación administrativa. Le acusa de permitir una irregularidad urbanística a sabiendas de que se está actuando fraudulentamente. Barceló denuncia que el solar donde se están construyendo las aulas y oficinas de aguas de Alicante destinadas al Centro de Inteligencia del Agua está calificado como suelo dotacional y reclama que se construya allí un nuevo colegio para la zona. Los socialistas denuncian que este edificio que tengo a mis espaldas, que fue el antiguo parque de bomberos de Alicante, está calificado como suelo dotacional. Es decir, para instalar un colegio reclaman que se pueda instalar aquí en el futuro un nuevo colegio para esta zona y no las oficinas que el ayuntamiento está construyendo en colaboración con aguas de Alicante. Ana Barceló ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y acusa al alcalde de posible prevaricación. Tenemos un escrito dirigido al alcalde trasladándole la necesidad de que suspendiera inmediatamente las obras que se estaban llevando a cabo en la calle Italia, en lo que era el parque de bomberos, dado que entendíamos que había habido una infracción grave urbanística, saltándose los usos a los que va destinado esa parcela en el Plan General de Ordenación Urbana. Una parcela que, como os comentamos, es dotacional pública educativa. Es una parcela, además, que el Plan de Ordenación Urbana del año 87 ya reservó precisamente para educación. Yo diría que, en fin, en una visión del futuro de la ciudad, porque precisamente esa zona está ya consolidada y no hay prácticamente suelo dotacional público disponible. Y el ayuntamiento lo que ha hecho es saltarse el Plan General, que es nuestra norma más importante y por la que debemos de conducirnos a la hora de diseñar la ciudad de Alicante. La líder socialista alicantina asegura que existe un informe técnico del Ayuntamiento de Alicante en el que se alertó de que no se podía ejecutar este proyecto en dicho emplazamiento. Aún así, el ayuntamiento ha seguido hacia adelante y se está ejecutando la obra. El Plan General prevé con una visión de futuro, porque era difícil en aquella época pensar que yo puedo necesitar suelo educativo, pero en aquel momento, pues, quien planificó y quien planeó lo contempló. Y ahora no puede, estamos viendo como ya llevamos, vamos por las 51, 51 o 50 modificaciones puntuales. ¿Qué problema había? ¿Qué es lo que se quería tapar? ¿Que esto podíamos utilizarlo para otras cosas que son necesarias? Lo que os voy a preguntar, ¿no? Yo creo que a poco, y además coincidiendo, que la concejala de la Agencia de Desarrollo Local es la concejala de Educación. La concejal de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de España, ha pedido a la Concejalía de Urbanismo ampliar los usos del suelo para regularizar la actividad que se pretende instalar en este edificio, el antiguo Parque de Bomberos.